Extrañados con el afei de Laura Sarabia, el AMPA gobierna. Artículo de Jaime Restrepo Vázquez. La RAE define AMPA como el conjunto de maleantes especialmente de los organizados en bandas y con normas de conducta particulares. Por desgracia Medellín y ahora Colombia, el AMPA lleva las riendas del destino de los ciudadanos y ejecutan sus atorpellos sin ningún pudor. Así las cosas, las alcaldías de Cali, Bogotá y Medellín fueron conseguidas por esa AMPA ambiciosa que necesitaba, al costo que fuera conquistar el poder nacional. De hecho, en Cali pusieron a un corrupto sudidiuce Iván Ospina para que liberara la demolición social de esa ciudad. Él tuvo la misión de impulsar grupos violentos y adoctrinados que sirvieran para ensayar una toma terrorista urbana. Con esto, los bandidos, sirviendo a los intereses del AMPA nacional, asumieron el control de la ciudad y de su gente. Así las cosas, Cali fue el epicentro de un laboratorio de violencia y anarquía que resultó favorecido por una sociedad altamente ideologizada y moralmente venida a menos. Por esta razón, durante el estallido social fue evidente que a la mayoría de los caleños les resultó difícil diferenciar entre lo bueno y lo malo. A lo sumo, pidieron que se protestara pero sin destruir demasiado la ciudad. Entre tanto, a Bogotá le correspondió la sede del experimento con los malhechores. A ellos, la alcaldesa les dio carta blanca para someter a la ciudadanía a todos los vejámenes posibles. De esta manera, consiguieron el control social y territorial que tanto anhela y necesita la AMPA nacional para profundizar la vulnerabilidad de los ciudadanos. Sin embargo, Medellín ha sido el laboratorio más importante para la AMPA. Fue en esta ciudad en donde ensayaron las distintas fórmulas para apropiarse del erario, ubicar a sus lacayos en distintos cargos, perfilar a los incómodos y pauperizar a los ciudadanos y al territorio. En el cumplimiento de esa misión en Medellín lograron poner en la alpujarra a un sujeto amoral, que además obedece los designios de sus patrones nacionales y extranjeros. Por esta razón, lo que ha pasado en la ciudad le ha sido útil a la AMPA nacional para ajustar los engranajes del saqueo económico y social que pretenden replicar en toda Colombia. Los hechos recientes ocurridos en la casa de Nariño con Laura Sarabia y la niñera son una copia ampliada de lo que ha pasado en la capital de Antioquia. Cruzadas a una sirvienta como lo denominó Clara López, en Medellín han perfilado a la oposición y a la prensa, llegando al colmo de seguir a varios concejales hasta un restaurante, grabar las imágenes de la reunión y tener un descaro de publicar los videos en Telequintero. Aquí se ha perseguido a los contradictores, incluso con un perro faldero con uniforme que intimida a quienes cuestionan al alcalde y abusa de la autoridad. El personaje ha llegado al punto de retener arbitrariamente a quienes le son incómodos a su patrón. Es que en Medellín han ido, como dirían en España, a por todo, y no han dejado entidad ni dependencia intacta. Basta con mencionar EPM, Buen Comencio, Secretaría de Educación, Ruta N, Secretaría de Participación Ciudadana, Hidroituango y Metrosalud, solo para nombrar unas cuantas. Sin embargo, ha metido la mano en el conglomerado en general y, sobre todo, en los recursos públicos con los que debería funcionar. Así, han dejado desfinanciados los programas y políticas públicas de la ciudad. Por lo anterior, la respuesta recurrente a las solicitudes ciudadanas es que no hay plata, pues, como una aspiradora gigante, no han dejado ni las migajas para recoger. Medellín debe ser la primera etapa para desfacer el entuerto. ¿Cómo diría Don Quijote, en el que nos ha metido el AMPA local y nacional? Necesitamos volver al camino de las libertades y de la democracia. El 29 de octubre, la fecha límite para gritar que se hizo la horrible noche, es ahora o nunca.